Para calcular la potencia de una matriz de grado mayor que 3 en la calculadora hay que utilizar las propiedades de las potencias. Vamos a desplazarnos hasta el menú matriz. Definimos nuestra matriz pulsando tools. En este caso vamos a guardarla en la matriza. Como tiene dos filas y dos columnas solamente tenemos que confirmar. Vamos a introducir nuestros coeficientes. Cada vez que introducimos un número tenemos que pulsar exe, el 7 y el 4. Volvemos hacia atrás y en este caso como es la matriz de A elevado a 5 voy a escribir una multiplicación, la matriz al cuadrado por la matriz cúbica. Así que pulsamos en catálogo, en la matriz escogemos matriz A y pulsamos la tecla de elevado al cuadrado. Pulsamos multiplicación y en catálogo, en matriz, vamos a escoger ahora la opción de matriz cúbica. Cálculos matriz, exe matriz cúbica. Así ya tenemos la matriz elevada a 5. Pulsamos exe y ya tenemos el resultado.